Muy buenas Freaky Warriors, ¿qué tal estáis? Hoy voy a reaccionar a uno, según me habéis dicho, está antes que peso pluma El resurgir de los corridos, tumbados Y es Nathanael Cano Si os gusta, ya sabéis, decidme aquí vuestras sugerencias Like, compartid, suscribíos, todas esas cosas Y vamos allá O me voy, o te vas Muy buenas Freaky Warriors La trompeta es muy bonita, ¿eh? Y ven Acentuando día a día mis respetos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Voy a ser como este y como aquel Decidme que nos gusta más Comparándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Tener a mi lado una mujer Quiero Tu tristeza en mi espalda Tu desdicha Pero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto más Es que suenan los tumbados Los corridos tumbados suenan Como muy divertido, ¿no? La melodía Y la voz también es como que la rasgan Y la voz también es como que la rasgan Porque me das tantas vueltas Si te vi ta re de colezarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy, o te vas Es que no sé, me transmite un sentimiento como de felicidad. Y tranquilidad, no sé, es como sensación de festividad, de no sé, happy. Me parece muy happy. Aunque luego traté algún tema de desamor. Pero es que no puedo parar de bailar. No sé, no sé, no sé. Y hasta aquí la canción. ¡Oh, me voy y yo te vas! Así que espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Es otro descubrimiento. Le dejáis like, compartid, suscribíos, todas esas cosas. Y nos vemos. ¡Un besito! ¡Oh, me voy y yo te vas! ¡Ya! Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, no olvides que hay muchos más en el canal. Adiós.